Hola, muy buenas a todos chavales, tiga comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Angry Birds Fight Continuamos exactamente por donde lo dejamos, ya estamos en Zipangum Tenemos aquí la fortuna que nos sale, pero realmente no tenemos los suficientes diamantes como para poder jugar esto Así que, nada, evidentemente nos quitaremos a Estela como comenté y vamos a la parte 3-2 Como siempre, subiremos a los pingüinos, iba a decir, calla, jaja, a los pacarracos de una forma similar como comento Y vamos a ver que gente nos encontramos hoy para enfrentarnos a ella Bueno, pues aquí tenemos a un chat de nivel 8 A ver que pasa Muy bien Bien, ahora no lo he quitado, jaja, mola Bien, buena combinación Oh, genial, genial, genial Bueno, 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 bueno Qué pedazo de inicio, qué pedazo de inicio Toma ya, chaval Toma ya, eh Pedazo de combo, chaval, pedazo de combo Toma ya, chaval Yo creo que le he ganado, ¿no? Se ha salido increíblemente bien Fíjate, fíjate cómo le bajo la vida Si es que me ha salido increíblemente bien Venga, vamos, primer combate Que conseguimos ganar 15%, puntos de pelea por 30 Subimos 21 puntos de experiencia con Red Y una lada se la lleva Y tenemos aquí un enfrentamiento Uh, cerdo monstruo encontrado A luchar Uh, tiene mil Cerdo robótico Mira el vídeo y consigue un potenciador de ataque Bueno, chicos, vamos a mirar el vídeo Lo voy a... Ya tenemos el potenciador de ataque Y le vamos a dar a luchar, evidentemente Nos vamos a enfrentar a él Y a ver qué tal se da Venga, que podemos, muchachos Vamos Vamos Así, muy, pero que muy bien Vamos Venga, vamos, vamos Vamos Decentemente Decentemente vamos ahora mismo, ¿eh? Bueno, eso parece ser que me ayudó un poquito Vamos a ver A ver, a ver, a ver A ver qué pasa, ¿eh? Sí 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 Adiós Muy buenas 5 puntos de experiencia Ha sido bastante sencillito Conseguimos 10 monedas Hemos subido muy poquito Mira, mira Ahí como... Bueno, 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 bueno Lo guardamos Vamos a quitar esto Has conseguido 10 puntos de misión En ataque al del cerdo robótico Tu recompensa está en la caja de regalo Muy bien Gracias, chapa de botella Bueno, pues tenemos una chapa de botella Vale Seguimos luchando Ah, por cierto, tenemos la misión Bueno, ya, da igual Hemos buscado una partida Pero tenemos la misión ahí Que tenemos que comprobar Qué es lo que va a salir Ahí Bueno, un alemán Estela, así me gusta Me ha separado perfectísimamente Lo que quería Así me gusta Bien, aquí Aquí, ahí, ahí Muy bien, muy bien ¡Ole! Un poquito de combo con los blue Y... Vale, por aquí Venga, por aquí Ay, podría haber hecho uno de cuatro Pero bueno Era demasiado tarde Estupendo Uy, ahí estamos Vale Vale Estupendo Cuidado Alguna combinación aquí Ahí se me había atravesado un poquillo Bien Bien A ver qué tal A ver qué tal Bueno, parece que hemos conseguido unos puntos extra Vale, yo creo que sí Vamos Adiós Adiós, muchacho Ah, por cierto La arena Que no se me olvide la arena Aunque ya, claro Ya pasó La que jugué con anterioridad Bueno, subimos de nivel Nivel 7 Más 8 Más 2 Más 6 Y otro avistamiento Bueno El mismo De lujo El mismo por encima dorado ¿Sabes? 4.000 de vida Bueno, otro vídeo Bueno, ya estamos aquí Nos vamos a enfrentar a él Vamos para allá, chicos Voy a concentrar Es un pajarraco Bastante importante Vamos Así me gusta Así me gusta Así me gusta Vamos, vamos, vamos Vamos Uy, cuidado, eh Ay, no me dio tiempo Pero bueno, da igual Uh, no sé yo 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 A ver Uh, este va a estar chungo, eh Wow Este me elimina Este es muy, muy bestia Fíjate Nada Bueno, por lo menos Le quitamos la mitad La mitad de la vida Adiós Lástima Bueno Es lo que hay No pasa nada No pasa nada Uh, qué anticernos monstruo En la ruleta Súper eficaz Contra él Vale, que no Que no me des esto, tío Vamos a ver Vamos a ver las misiones Ah, puedo luchar Ah, que puedo Luchar varias veces Contra él Vale Volvemos ahora mismo, chicos Venga Último enfrentamiento Que podemos utilizar En el día de hoy Vamos Vamos Uf Bueno Hacemos lo que podemos Pero va a pasar lo mismo de antes Va a pasar lo mismo Pero lo que hay Él me quita mucho más Fíjate Muchísimo más Una lástima Una lástima De verdad, eh Porque fíjate Con lo que le vamos a quedar Otra partida más Y hubiese podido ir contra él Lástima Bueno, no pasa nada Hay que ir quitándole vida Poco a poco Porque de todas formas Solamente tengo tres Pedir ayuda A todos Uh, qué bueno, ¿no? A mí A todos Ah, estos son todos Con los que me he enfrentado Bueno, yo se los doy No sé qué será Pero bueno Vamos a darle aquí Tenemos Vale, la misión Que era lo que he dicho Gana dos combates Con Chuck Pues directamente Es lo que vamos a hacer Además ha subido de nivel Venga Luchemos Vamos con Chuck Chicos Un level 6 Otro alemán Venga Muy bien Muy bien Muy bien Venga Por aquí Activamos Bomb Estelas Por aquí Vale Perfecto Eso ha venido bien Se puede hacer Aquí una buena combinación De varios seguidos Ojito, eh De lo que me ha hecho Me lo ha hecho pasar Un poquito difícil Aún así Está saliendo bien Bueno Yo creo que sí Le podemos ganar Vamos a ver Que a lo mejor Que él tiene más defensa Veamos Uh, me ganó Bueno, bueno, bueno Que le estoy ganando yo Le he ganado Incluso teniendo más defensa Bien Bien, bien, bien Ha salido bien Qué chulo es Chuck Me da más vida Pero menos defensa No, no, no ¿Qué pone? Más vidas contra red Ostras No, pero es que Me baja muchísimo Lo voy a llevar A la caja de objetos ¿Vale? Vamos a llevarlo ahí Venga Vamos a jugar otro Y así nos llevamos Ese Ese premio ¿Qué está ahí esperando? ¡Hombre! Un español Racha de 7 Vale Es un tío Que lo está poniendo Un poquito difícil todo De hecho es posible Que me gane Porque me ha hecho Bastantes combinaciones Y yo El juego no me está poniendo Ninguna fácil Para ver ¿Sabes? Pero bueno Es lo que hay Vamos a ver Yo creo que me gana Yo creo que me gana Yo creo que sí Que me gana Bueno Pues no Le gano yo Bueno, bueno Porque él me baja vida No, no Le gano yo Le gano yo Bueno, bueno Bueno, bueno Qué justo Tío Wow Qué justo Tú Vaya Perfecto Aumenta el ataque De nuestro barco Wow Qué justo Tú Ala Chaval Bueno Pues muy bien ¿Cuánto quedaría esto? Son 25 ¿Ves? Combate 30 veces Los blues Los desbloquearemos En nada A bomb Con 30 objetos Ah, bueno Con 30 Bueno, Matilda También es un poco Mmm Un poco Chungueta, eh Pero bueno Combate de la suerte Con Oleg Muy ruso Ay, lo que tenía Ahí un combo Pero buenísimo Nada más comenzar Venga Esto es blue Por aquí Este red Este blue Pero si estoy haciendo Esta combinación Vamos Muchacho Este Este lo está haciendo bien No te lo voy a negar Y esta partida A mí me está saliendo peor Uh, buena Nah, esta me gana Yo creo Esta me gana A ver Uh, no sé Sí, se lo quito yo Antes que él Vale, vale, vale Luego a ver la vida Sí 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 19, 19 Empate El primer empate El primer empate What? ¿Qué dices, tío? Porque me sale todo el rato El zoom Puede ser El primer empate Tío Venga Jackson A ver Hay veces Como comento Que es que sencillamente Pues no salen las combinaciones ¿Sabes? Como es aleatorio Vamos a ver lo que hay Bien Bien, bien, bien Buena combinación ahí No me doy tiempo más Veamos A ver si no es otro empate Bueno, de sobra le he ganado De sobra Vamos Adiós Adiós, Jackson Bien Muy bueno Estupendo Uy, nos hemos quedado en el 95, tío 95%, tío 95% Vamos a echar la última Para llegar evidentemente al 100% Venga Vamos Uy, le está costando ahora mismo buscar, eh Smartit Venga Concentración Guau Guau Guau, guau, eh Guau Guau Con todo lo que le acabo de hacer Y otro, venga Venga, en Bumba Bumba, fuera ¿Sabes? Increíble Fuera de aquí Toma ya, chaval Vamos, le he tenido que ganar, no fastidies Se ha salido perfecto esta partida Flipa, 568 Ataque Adiós Adiós Adiós, muy buenas Muy bien Subimos de nivel Y bueno, salgo a luchar, pero no puedo Creo que no puedo luchar contra él Efectivamente Y no me voy a gastar eso Lo siento Bueno, chicos, hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido, por favor, no es en darle al botón me gusta Justo abajo del vídeo Y dejarme en los comentarios que os ha parecido Compartir el vídeo en vuestras redes sociales Amigos, familiares Así más gente puede disfrutarlo Y evidentemente Todo ayuda Chicos, un saludo Y nos vemos Chao